Hola amigos Curiósferos, bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Hoy vamos a descubrir el mundo de uno de los moluscos, que muchas veces pasan desapercibidos en nuestros jardines y bosques, pero que son muy importantes. Los caracoles. Descubramos juntos un mundo donde la vida se mueve en cámara lenta. En este vídeo, exploraremos la fascinante vida de los caracoles, cuáles son las principales variedades, las 5 especies más extrañas y su importancia ecológica. Empecemos. Origen. Los caracoles son moluscos gasterópodos, lo que significa que pertenecen al grupo más grande de moluscos, que también incluye a los caracoles de mar, los caracoles de agua dulce y las babosas. Los moluscos gasterópodos son uno de los grupos de animales más antiguos que todavía existen en la Tierra y han experimentado una evolución diversificada a lo largo de millones de años. Se cree que los antepasados de los caracoles modernos evolucionaron a partir de criaturas marinas que habitaban los océanos primordiales de la Tierra. A medida que evolucionaron y colonizaron nuevos hábitats, algunos grupos de gasterópodos, incluidos los caracoles terrestres, desarrollaron adaptaciones únicas para sobrevivir en entornos terrestres, como conchas resistentes a la desecación y órganos sensoriales especializados para detectar olores y sabores en el aire. Características físicas. Concha. La mayoría de los caracoles tienen una concha externa en espiral que les proporciona protección contra depredadores y desecación. La forma, tamaño, textura y color de la concha pueden variar considerablemente entre especies y pueden ser utilizados para la identificación. Cuerpo blando. El cuerpo de un caracol está compuesto principalmente por un pie musculoso que utiliza para desplazarse sobre superficies. Este pie puede secretar mucosidad que ayuda al caracol a moverse de manera más eficiente y a protegerlo de la abrasión. Antenas. Los caracoles tienen un par de antenas sensoriales retráctiles que sobresalen de su cabeza. Estas antenas son sensibles al tacto, al olfato y a la química del entorno y son importantes para la navegación y la búsqueda de alimento. Órganos sensoriales. Además de las antenas, los caracoles tienen otros órganos sensoriales especializados, como ojos simples ubicados en los extremos de sus antenas y receptores químicos distribuidos en todo su cuerpo. Estos órganos les permiten detectar cambios en su entorno y responder adecuadamente. Respiración. Los caracoles respiran a través de un órgano llamado cavidad paleal, que está ubicado en la parte superior del cuerpo bajo la concha. La cavidad paleal está cubierta por una membrana vascular llamada manto, que ayuda en el intercambio de gases. Reproducción. La mayoría de los caracoles son hermafroditas, lo que significa que tienen órganos sexuales masculinos y femeninos y pueden fertilizar los huevos de otros caracoles. Sin embargo, aún necesitan aparearse con otro caracol para la reproducción. Si te gusta nuestro contenido suscríbete al canal y dale like, o déjanos un comentario ya que esto nos ayuda mucho. Principales variedades de caracoles. Caracoles terrestres. Son los caracoles más comunes y ampliamente distribuidos. Tienen conchas en espiral y se encuentran en una variedad de entornos terrestres, como jardines, bosques, praderas y zonas urbanas. Ejemplos incluyen el caracol de jardín y el caracol romano. Caracoles acuáticos. Estos caracoles viven en ambientes acuáticos, como estanques, ríos, arroyos y océanos. Algunas especies son totalmente acuáticos, mientras que otras pueden pasar periodos de tiempo en tierra. Ejemplos incluyen el caracol manzana y el caracol de agua dulce. Caracoles marinos. Estos caracoles viven en hábitats marinos, desde aguas poco profundas hasta profundidades oceánicas. Muchas especies tienen conchas ornamentadas y son altamente especializadas para la vida en el mar. Ejemplos incluyen el caracol cono y el caracol abanico. Caracoles de agua dulce. Son caracoles que habitan en ambientes de agua dulce, como ríos, lagos y pantanos. Algunas especies son populares en acuarios debido a su apariencia llamativa y comportamiento interesante. Ejemplos incluyen el caracol manzana dorado y el caracol manzana marrón. Caracoles terrestres gigantes. Estos caracoles son conocidos por su tamaño impresionante y se encuentran principalmente en regiones tropicales y subtropicales. Algunas especies, como el caracol gigante africano y el caracol gigante de Bourgogne, son consideradas plagas en ciertas áreas debido a su capacidad para dañar cultivos y jardines. 5 especies más extrañas de caracoles. Cono testil. Este caracol marino, que se encuentra en los arrecifes de coral del Océano Índico y el Pacífico Occidental, es conocido por su concha distintiva en forma de uso. Lo más notable de este caracol es su veneno extremadamente potente, que utiliza para cazar peces. Caracol de Marte. Este caracol terrestre, nativo de Malasia, es conocido por su caparazón con forma de espiral de color naranja brillante y con protuberancias. Lo más sorprendente es su hábitat único, se encuentra exclusivamente en las cuevas de piedra caliza de las montañas de Sarabac, en Borneo. Caracol blanco albino. También conocido como caracol zombie, este caracol es parasitado por el trematodo Leocochoridium, que infecta los tentáculos del caracol. Los trematodos hacen que los tentáculos infectados se vean y se muevan como larvas de insectos, atrayendo a los pájaros que son el huésped final del parásito. Caracol de Guadalupe. Esta especie de caracol terrestre, endémica de la isla de Guadalupe en el Caribe, tiene una característica inusual, es carnívora. A diferencia de la mayoría de los caracoles herbívoros, se alimenta de otros caracoles y pequeños invertebrados. Caracol gigante africano. Este caracol terrestre, nativo de África Oriental, es considerado una de las especies de caracoles más invasivas del mundo. Es conocido por su gran tamaño y su capacidad para dañar cultivos y plantas nativas en las regiones donde ha sido introducido. ¿Conoces alguna otra especie de caracol extraño? Te invitamos a que nos dejes en la caja de comentarios. Importancia ecológica. Descomposición. Los caracoles son descomponedores eficientes, ya que se alimentan de materia orgánica en descomposición, como hojas caídas, madera en descomposición y restos de animales. Al hacerlo, ayudan a descomponer la materia orgánica en nutrientes que pueden ser reciclados en el suelo, enriqueciendo así el sustrato y promoviendo el crecimiento de plantas. Control de poblaciones de plantas. Al alimentarse de plantas en descomposición y de material vegetal vivo, algunos caracoles pueden ayudar a controlar las poblaciones de plantas y evitar la proliferación de especies vegetales invasoras. Esto puede ser especialmente importante en entornos como los bosques y los humedales, donde el crecimiento excesivo de plantas puede afectar negativamente la biodiversidad. ¿Conocías la importancia de estos moluscos? Déjanos tus comentarios. ¿Qué les pasa a los caracoles al estar en contacto con la sal? Cuando se echa sal sobre un caracol, ocurre un proceso llamado deshidratación osmótica. La sal disuelve el moco protector y absorbe el agua del cuerpo del caracol a través de su membrana celular, provocando que el caracol se deshidrate rápidamente. Esto puede resultar en daño a los tejidos blandos del caracol y eventualmente en su muerte. Los caracoles son animales que necesitan mantener una adecuada hidratación para sobrevivir, ya que el agua es vital para su funcionamiento interno. Al deshidratarse, los caracoles pierden la capacidad de regular su equilibrio de líquidos y su función fisiológica se ve afectada de manera significativa. Es importante señalar que el uso de sal para matar caracoles se considera inhumano y no es una práctica recomendada. Hay métodos más humanos y efectivos para controlar las poblaciones de caracoles en jardines y cultivos, como el uso de barreras físicas, el control biológico con depredadores naturales, el uso de trampas o el empleo de productos específicos para el control de plagas. ¿Conocías este fenómeno que ocurre a los caracoles? Deja tus comentarios. Y ahí lo tienen. Los caracoles, con su aparentemente lento y meticuloso estilo de vida, nos recuerdan la belleza y la complejidad que se esconde en los detalles más pequeños de la naturaleza. A menudo pasan desapercibidos en nuestros jardines y bosques, pero al observar más de cerca, descubrimos un mundo fascinante lleno de adaptaciones sorprendentes y comportamientos intrigantes. La vida de un caracol nos enseña lecciones valiosas sobre la paciencia, la perseverancia y la adaptabilidad. A pesar de su ritmo aparentemente lento, los caracoles encuentran formas ingeniosas de sobrevivir en una amplia variedad de hábitats, desde selvas tropicales hasta desiertos áridos. Su capacidad para adaptarse a entornos cambiantes y encontrar recursos en lugares aparentemente inhóspitos es verdaderamente asombrosa. Además, los caracoles desempeñan un papel importante en los ecosistemas en los que viven. Ayudan a descomponer la materia orgánica, reciclar nutrientes y controlar poblaciones de plantas y hongos, contribuyendo así a mantener el equilibrio y la salud de los ecosistemas. Al reflexionar sobre la vida de los caracoles, podemos aprender a apreciar la belleza y la diversidad de la vida en la tierra, incluso en sus formas más pequeñas y aparentemente simples. Nos recuerdan que cada ser vivo, por más pequeño que sea, tiene un papel importante que desempeñar en el tejido de la vida, y que todas las formas de vida merecen nuestro respeto y consideración. Si les ha gustado este video, denle like, suscríbanse a nuestro canal y compartan. Los invitamos a seguir descubriendo más sobre el fascinante mundo animal en nuestro canal. Espera nuestro próximo video.